Yo espero que solo vengan a decir sandeces porque hasta ahí aguantamos, pero no a dar lecciones a los ceutíes. A los ceutíes no les da lecciones nadie, porque los ceutíes nada tienen que demostrar. Esta ha sido la respuesta de la portavoz del Grupo Popular a la petición de Caballas de que la ciudad como institución acuda a la marcha por la dignidad que se ha convocado este sábado para recordar a los fallecidos en la tragedia del Tarajal. Una tragedia en la que los localistas aseguran que se vulneraron los derechos humanos. Y esos derechos humanos se vulneraron de manera flagrante e hiriente en nuestra ciudad. Esto sucedió y ha sucedido de manera impune, de manera impune. Y esto es quizás la parte más amarga de toda esta situación. Yolanda Abel ha insistido en el argumento ya expresado por el Ejecutivo, de que por supuesto está a favor de los derechos humanos, pero que las fronteras no deben ser violentadas. Hemos reiterado en varias ocasiones que el cumplimiento de los derechos humanos tienen que estar por encima de todo, evidentemente, pero también tienen que complementarse con una obligación y con un derecho y un deber, que es que las fronteras deben ser respetadas y no violentadas. Vela ha insistido además en que los convocantes de la marcha acusan a la Guardia Civil y que su partido siempre va a estar respaldando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para el PSOE se debe defender a la Guardia Civil, pero bajo ningún concepto se deben aceptar las mentiras que se contaron sobre los hechos de aquella jornada. Se puede estar y se debe estar con la Guardia Civil. Especialmente se puede y se debe estar con ello, dándole en medio, suficiente, personal suficiente, protocolo con las actuaciones claras para que las órdenes que lleven a cabo sean meridianas y no tengan ninguna responsabilidad desde el punto de vista jurídico o judicial después de sus actuaciones. Pero también se puede estar en contra de las mentiras que se vinieron sucediendo respecto al acontecido. El debate ha finalizado con el enfrentamiento entre el presidente de la ciudad y el portavoz de Caballas y sin que se aprobara esta propuesta presentada por los localistas. Resulta que el atributo ético de la defensa de los derechos humanos lo tiene usted. No. Sí. Por lo que usted ha dicho aquí hoy, sí, hombre. ¿Qué necesita usted no? Nosotros somos unos perversos, unos malvados, que utilizamos la mentira incluso para hablar de derechos humanos. ¿Por qué? Correcto. Pues lleva usted, está usted absolutamente equivocado y lo que yo me frustro es que después de tantos años, piense usted eso de mí, de verdad. Es que yo soy del Partido Popular y conozco más bien al Partido Popular que usted, señora Nostegui. Mucho mejor. Gracias.